Yo le pido al grupo de capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Siento que el capitalismo de muchas maneras mata la naturaleza humana, o mata lo mejor de la naturaleza humana. O sea, a lo mejor, en nombre del progreso, creo que hemos sacrificado mucho de lo que nos pudiera hacer sentirnos más satisfechos. Es como esta crítica de decir, es que güey, si te gusta correr, si te gusta pintar, si te gusta dibujar, eso probablemente te traería más satisfacción que estar encerrado ocho horas haciendo tablas de Excel para poder pagar tu casa. Pero el peor es de que no tienes opción, porque si no te mueres de hambre. Entonces, y luego después tratan de venderte satisfacción de otras maneras. Te dan un pinche can laughter de un comedy show. O sea, te dan estas risas falsas enlatadas. Sí, pues así te sigo con eso, pero también estás de acuerdo que el capitalismo creó ese nuevo. O sea, el hecho de que si no estás en un Excel te mueres de hambre. Sí, pues güey, realmente no te mueres de hambre. O sea, podrías que no. O sea, podrías empezar como empezó el ser humano y empezar a plantar y a irte un río. Totalmente de acuerdo. El capitalismo no es el que genera la motivación, porque si no, el homo erectus jamás hubiera inventado el fuego. Es una pendejada decir que solo en el capitalismo hay innovación. El ser humano genera sus propias necesidades. Estamos motivados a transformar el mundo que nos rodea simplemente para vernos identificados en él. A lo que me refiero es que el capitalismo le quita el chiste. Sí, sabes, el capitalismo logra matar nuestro espíritu, cabrón. O sea, es algo puta. Yo disfrutaba trabajar. Déjame trabajar a gusto. No me obligues, cabrón. Sí. O sea, probablemente si me dejaras, yo de estas formas trabajaría y estaría participando de la comunidad. O sea, no tengo ninguna excusa. A lo mejor sí. A lo mejor una de tantas personas sería un huevonazo. Cuantifica el valor intrínseco que le hace a las actividades. Y le quita el chiste. Sabes, es como que decir al ser humano no trabajaría si no hubiese incentivos. No mames. Pero, pero que es mejor que le quite el chiste o regresar a una economía de truques en el que yo hago esto y te lo cambio. Es que es súper completamente válida tu pregunta. Y es más, te la pregunto aquí entre tú y yo haciendo un podcast a toda madre el miércoles a mediodía. O te la pregunto como un niño de Congo, güey, que se murió ahogado en una mina de diamantes. Para quién es mejor regresar? Depende de la persona. Obviamente, güey. Y la gran mayoría del mundo. No mames. O sea, si hicieras esa pregunta de una manera crítica seria, sería mejor regresar. Tú crees que para la gran mayoría del mundo sería mejor regresar? Absolutamente, Roberto. Yo no sé si es vato. No estoy seguro, déjame tener una. No, no, no. Sí, sí, sí. Válido, perdón. Tienes toda razón. Me fui, me fui muy mamón, pero sí, totalmente. Y esto ni siquiera es un tema teórico, es empírico. O sea, nueve millones de personas al año se mueren de hambre y tenemos al mismo tiempo el mayor desperdicio de comida en la historia de la humanidad. Sí, pero también tenemos el menor índice de violencia en la historia de la humanidad en este momento. Define violencia. Pues muertes violentas. A muertes por muertes físicas violentas, que habría que investigar, porque también está el tema de tipo la violencia intrafamiliar, la probabilidad de que tú te mueras en un acto violento en este momento hace 200 años. Claro, ahora te mueres, ahora te mueres de obesidad, de diabetes, de problema cardiovascular, o sea, de comer. Deli, güey. De consumo. Deli, güey. Con madre, güey. Güey, güey, mátame a comida, calo, güey. Pues antes solo, ay, si me muero comiendo un pastel, calo. ¿Y la gente que disfruta agarrarse vergazos? Pues para mí no, por eso a mí no me gusta pelearme, güey. Pues no me impongas la diabetes. Me gusta ver peleas. No me impongas la diabetes. El capitalismo me deja ver peleas sin salir de mi casa en una pantalla gigante. Comiendo papitas. Comiendo papitas que me están matando lentamente. Deli, güey. Tampoco mal. Ah, sí te sigo, o sea, no me he puesto a pensar qué sería mejor. Yo creo que no sería mejor regresar a una economía de tráqueos. Que a ver, no es una opción. En tema, sí, no es la forma de... No es una opción. O sea, la pregunta tiene solo mérito teórico, pero tiene muy poco mérito práctico. El chiste es llegar a una síntesis que sería para ti el sweet spot del capitalismo, ¿qué sería? Que a ver... O una nueva singularidad económica, ¿qué sería? Te estoy sincero, o sea, la gente confunde mucho capitalismo con economía y confunde mucho capitalismo con comercio, ¿ok? Y no es para nada por ahí. O sea, lo que a grandes rasgos caracteriza el capitalismo es la relación de empleador con empleado. Eso es lo que caracteriza el capitalismo. Todo lo otro... Oye, intercambio de dinero, generación de valor, venta, innovación. Todo eso existe en otros modelos económicos que no es el capitalismo. Lo que caracteriza el capitalismo... O sea, una empresa en un sistema no capitalista, ¿cómo sería? Una cooperativa. ¿No buscaría reditualidad a toda costa, o qué? No, deja tú la reditualidad. Igual podrías buscar... Es que creo que ese es el problema que hace que... Pero imagínate, Roberto. No, te lo juro que no. Imagínate si somos 100 personas en una empresa, ¿ok? Pero todos somos socios. Y buscamos crecimiento redituable. ¿No tendrías pedo? Sí, ¿cómo echarle a alguien? Hay uno de los 100 hueones que vale que hayan... ¿Cómo lo echáis? Es socio. Difícil. ¿Cómo contratáis nuevos trabajadores? Los tienen que ser socios. Tienen que pagar su parte de propiedad de la empresa. Porque si no, están disminuyendo la propiedad de los otros. O sea, vamos a poner el ejemplo. Vamos a hacer, teóricamente, vamos a imaginar, vamos a soñar, cierren los ojos. Cierren todos los ojos. ¿Cuántas personas nos están viendo ahora? 227 personas. Todas las 227 personas que están viendo el programa, cierren los ojos. Cierren los ojos. Imagínate. Vamos a hacer una fábrica de zapatos. Somos 100 personas. Todos zapateros. Manejamos el rubro. Sabemos hacer zapatos. Ponemos de acuerdo. Nos juntamos. Y decimos, hay que hacer zapatos. Vamos a plantear primero un escenario negativo. Y luego uno positivo. Cierren los ojos. Imaginen. Tenemos 100 personas trabajando en una empresa. Y hacen zapatos. Y ellos son dueños de la empresa porque se han puesto de acuerdo. El primer escenario negativo sería lo siguiente. Nos juntamos todos. Y tenemos que conseguir, adquirir, comprar las máquinas para hacer zapatos. Tenemos que conseguir, adquirir. ¿Quién realiza el esfuerzo de ahorro? El capital, por su propia naturaleza, deviene de la acumulación. Y la acumulación deviene del ahorro, que significa no consumir. Por lo tanto, significa tener una vida más austera. No más austera que la del resto. Más austera de la que yo podría tener si estuviera gastando la plata que estoy juntando. ¿Vale? Bien. ¿Quién va a hacer ese esfuerzo? Todos. Y si uno de ellos no quiere hacer el esfuerzo de ahorrar, se le obliga. ¿Cómo? ¿Cómo se le obliga? Ya. Sigamos adelante. Supongamos que todos estuvieron de acuerdo en ahorrar. Vamos a suponer eso, ya que ya es una suposición mágica. Mantengan los ojos cerrados. Estamos imaginando. Por favor. Y compraron las máquinas. Y luego hay un problema con los turnos y los días libres. Porque la gente no trabaja todos los días. La gente tiene días libres para trabajar con la familia, para ir a la iglesia o para lo que sea. Entonces los turnos de trabajo y los días libres comienzan a ser un problema entre estos 100 trabajadores de la cooperativa. Porque tienen que votarlos y tienen que discutirlos. Y eso significa un largo tiempo de deliberación colectiva. Porque la deliberación individual es instantánea. Yo elijo y pum, pongo. Y la deliberación colectiva es lenta. Demora. Hay que todos ponernos de acuerdo. Todos tienen que tener derecho a hablar. Leantar la mano. Es decir, yo pienso que los viernes deberían, no sé qué, las mujeres o lo que sea. O los que tienen entre 20 y 30. O el parámetro que a cada quien se le ocurra. Dentro de cada una de las 100 subjetividades con las que estamos tratando. Supongamos que todos se pusieron de acuerdo en los turnos, los días libres y todo lo demás. Cosa nuevamente bastante mágica. Y en los horarios de trabajo, etc. O sea, están todos, esto es mágico. Los buenos se pusieron de acuerdo para ahorrar. Los buenos se pusieron de acuerdo para qué máquinas comprar. Los buenos se pusieron de acuerdo para dónde poner la fábrica. Se pusieron de acuerdo todos felices con qué días iban a trabajar, qué días iban a tener libre, cuántas horas iban a trabajar. Todo eso se pusieron de acuerdo. Ya es mágico, ya es mágico. Y ya han perdido, incluso si se pusieran todos de acuerdo en ese escenario mágico en el que estamos planteando. No tengan los ojos cerrados, estamos imaginando, estamos haciendo un ejercicio onírico de economía. Y estas personas se han puesto de acuerdo en todas estas cosas. En todas estas cosas. Ya han perdido, solo en el hecho de tener que escucharse todos y cada uno de los 100, han perdido mucho tiempo valioso de producción. Porque mientras tú estás conversando, planteando y discutiendo las horas, los días libres, el lugar donde va a estar la fábrica, el tipo de máquina, la calidad, el precio, el ahorro, la tasa de ahorro, la cuota de ahorro, etcétera, de la adquisición de las máquinas, etcétera. Y de todo eso, ni de los insumos y todo lo demás, es decir, el capital, mientras tú estás discutiendo todo eso, no puedes estar trabajando. Por lo tanto, incluso si lo hubieran hecho muy rápido, han perdido tiempo valioso. Porque no es una decisión instantánea como si era la decisión, la deliberación individual. Viene el siguiente problema. Uno de los trabajadores, que esto es normal, que esto pasa en todos lados, nos está poniendo el empeño a la pega. Estamos en el escenario negativo. Podemos ir al escenario positivo, vamos a ver los problemas que presentan en el escenario positivo. Uno de los trabajadores no está haciendo bien la pega. Llega tarde, llega curado, falta a menudo, no produce lo que tiene que producir, echa a perder las máquinas. O sea, un tipo que hace las cosas mal. Imaginemos los sueños, los sueños. Dan los 100 trabajadores y un buen haciendo la buena mala. Uno solo, lo cual sería extraño. Normalmente la mitad de los buenos lo hacen todo como lo yo. Pero vamos a suponer que hay uno solo que hace las cosas como el pico, ¿vale? Sueñen, ojos cerrados, experiencia onírica, ¿no es cierto? Háganme el favor de todos estar en la imaginación de esta economía cooperativa que propone nuestro querido amigo mexicano, que habla efectivamente de la gente que se está muriendo por comer mucho, cuando él flaco, flaco, no está. Vamos, vamos. Entonces, ¿cómo lo echáis? Es dueño de la empresa, igual que tú. Él ahorró para las máquinas. Él puso su parte del capital. ¿O no? ¿Cómo lo echamos? Votamos para sacarlo. Hay que devolverle su parte del ahorro. ¿De dónde hacen esa plata? De los salarios del resto. Y si esas cosas suceden una vez al mes, ¿van a tener que tener una asamblea mensual para echar al weón que trabaja mal? Ahora ese puesto tiene que ser tomado por otro. ¿Cómo elegimos al mejor trabajador para ocupar ese puesto? Votamos de nuevo. Otra asamblea mensual. Una asamblea mensual para echar a un weón que está trabajando mal. Y otra asamblea mensual para contratar al que está trabajando bien. ¿Cuántas horas quita eso de trabajo y producción? Digamos. Ejemplo positivo. Supongamos que no. Supongamos que 200 trabajadores que pusieron su capital, su empresa y todo lo demás estaban de acuerdo en todo mágicamente. Les va súper bien. Todos trabajan, pero de lo lindo hacen unos zapatos maravillosos. No tienen ningún problema de discusión respecto de los diseños, respecto de la calidad, de los insumos, etc. Y bla, bla, bla. Y hacen unos zapatos maravillosos y a todo el mundo les gusta y esto es bueno y les va la raja. Y necesitan, por lo tanto, en base a la demanda que están teniendo, aumentar su capacidad productiva comprando más máquinas. Tienen que ponerse de acuerdo para comprar más máquinas. Pero también tienen que ponerse de acuerdo para tomar nuevos trabajadores. ¿De dónde van a sacar nuevos trabajadores? ¿Van a votar por la contratación también de nuevo? ¿Van a votar por las nuevas máquinas de nuevo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen que estar las personas? O sea, no solamente tienen que estar el tiempo que están produciendo, sino que además tienen que estar el tiempo que están deliberando, que es larguísimo. Pero además, ¿cómo no sabemos que una persona que es popular dentro de estos 100 trabajadores? Que se lleva bien porque el ser humano no es solamente racional, matemático. El ser humano también tiene afectos. Entonces una persona que es popular, que es buen amigo, mantengan los ojos cerrados, por favor. Manténganse en este trance onírico de imaginación económica. Entonces una persona que es popular, que concentra gran cantidad de los afectos de los trabajadores de la cooperativa, propone a su hijo, a su sobrino, a su yerno. Es un patán. Pero tú no quieres llevarte mal con el popular y aceptas que trabajes en la empresa. Y no puedes votar para echarlo. Problema. Esos son los problemas que yo alcanzo a imaginar en menos de 5 minutos cerrando los ojos respecto del problema de estupidez. Si yo me pongo a pensar un mes, te aseguro que salgo con 250.000 problemas más. Ese es un modelo absurdo. Es ilógico. Es estúpido. Abrámoslo. Volvemos a la realidad. No existen las cooperativas. ¿Por qué no existen las cooperativas? En una realidad evolutiva que desecha eso que no es compatible con la realidad. ¿No es cierto? Que donde todo eso que no es compatible con la realidad se va. ¿Por qué? Porque es casi como un axioma de la realidad. Esto que la gente piensa que es la teoría evolucionista de Darwin y no sé qué. No, no, no. Esto es una axioma de la realidad. Eso que no es compatible con la realidad se va. Eso significa, ¿no es cierto? Que aquello que no es, que no se adapta al medio, se va. El medio es una realidad concreta. Y en esta realidad concreta no hay cooperativas. A pesar de que intentaron hacerlas. A principios del siglo XX se llenó de cooperativas por el mundo. ¿Y qué pasó con todas esas cooperativas? Se privatizaron o quebraron. ¿Por qué? ¿Por qué se privatizaron o quebraron? ¿Por qué no servían para nada las weas? ¿No servían para nada las weas? ¿Y por qué no servían para nada? Porque son infinitos los problemas que no pueden resolverse cooperativamente. Terminamos de ver este video igual. Pero no tendría pedo. Si todos somos, pero... Todos somos socios. Pero, pues, llegan... Y tomamos decisiones democráticas. Pues, si alguien... Es lo que dije yo. Levantando la mano y se tienen que juntar y todos tienen que opinar. La asamblea. Es un pendejazo, güey. Tú lo sacas de la empresa. Entonces, ah, lo sacarías de la empresa. Tendrías ese poder. Si el vato es ineficiente o si es un inepto o si toma decisiones estúpidas, tomas una decisión en consejo y lo sacas. Tú prefieres... Y si alguien quiere destacar sobre los demás, también lo sacas. Perfecto. Y le dices, oye, güey. Pues, resulta que este hoy trabaja el triple que lo demás. ¿Están todos de acuerdo en darles más acciones? Dale más acciones. Este hoy tiene ganas. Pero ahí ya se empieza a semejar a una... Vas a acabar... Se llaman cooperativas. Pero vas a acabar en una estructura en la que va a haber un jefe y va a haber empleados. No necesariamente. Porque en algún momento todos van a decir, oye, güey. Ahora resulta que este vato está tomando puras decisiones que no necesariamente nos convienen y está buscando una manera de enriquecerse que no refleja nuestros valores. Bájalo. ¿Pero no crees que naturalmente se generaría una pirámide jerárquica aunque empezaras así? Se me hace muy difícil. Sí. Porque es la naturaleza humana. Pero no tendría que ver con lo que están planteando ellos dos. Tendría que ver con lo que yo planteé. Personas que se caen bien. Personas que son muy populares. Líderes naturales que no necesariamente son los que tienen la mejor idea. Difícil de predecir. O sea, creo que es la misma hipótesis de decir existirían monopolios en un mercado libre o no. O sea, podría simular esto diez veces. A lo mejor en cinco siguen cinco años. Por eso la economía no es ciencia. Sí. Porque no se puede simular. No, no van a hacerme cambiar ni las modas, ni las hostias, ni su dedo al acusar. No, no van a hacerme cambiar. Y si me quedo ya solo es que sobraban los demás. No, no van a hacerme.